hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os quiero enseñar un bmw un 530 diesel del año 2014 2015 más o menos anda por ahí y os voy a decir algún problema que ha tenido este modelo de coche y que suele tener este modelo normalmente el bmw falla un poco peca un poco de ahí estamos hablando de un 530 como os digo de 200 y pico caballos no sé exactamente cuántos pero andará por ahí y es un modelo que a mí me gusta personalmente me gusta mucho de unas líneas unos acabados súper chulos de chicos los líneas de los capos esos esas olas que hace ahí me gusta mucho este diseño es muy bonito y por dentro es un avión chicos por centro es un avión ya veis ahora os digo algunos detalles más como siempre sabéis que sólo comentar cosas de estos coches que suelen entrar aquí al taller y bueno esta es la trasera para que veáis un poquito y ahora os comento un poquito algún detalle detalle destacar voy a enseñar aquí este coche por ejemplo ha venido con un problema de dirección que le comía mal los neumáticos y bueno ha habido que cambiar estos son los asiales de dirección estos son los asiales de dirección chicos tanto de un lado como de otro izquierdo derecho que esto que es lo que nos hace esto lo que nos hace es movernos la dirección cuando giramos el volante nos permite girar la dirección a un lado o a otro entonces estos coches estos moveros de bmw como digo falla mucho de aquí de los asiales de dirección aquí viene una especie como de bola no se veis ahí chicos esta bola que va ahí esa bola lo que hace es que hace este movimiento entonces esto coge orgura aquí dentro de eso dentro de esa bola cojo orgura entonces no suelo hacer la rueda un falsete digamos no tatat y nos desgasta más las ruedas y todo este rollo esta es la famosa rotura de dirección que también tiene algo de orgura y estaban bastante agarrotada aquí por cierto esto va así al cual esto luego engancha aquí a la crema de dirección este engancha aquí y de aquí podemos regular abrir o cerrar la convergencia o divergencia para reñar la dirección que algún vídeo tengo por ahí también ya os pondré al final algún vídeo del tema de direcciones etcétera etcétera pero este coche falla mucho de aquí no sé por qué en bmw o por fallo de material o lo que sea este coche tiene 110 mil kilómetros o algo así y luego lo miraremos pero estos modelos la verdad que cambiamos bastantes estas piezas no sé por qué pero fallan mucho en la sial dirección y la rotura fallan bastante nos coge orgura aquí dentro en la bola que es como si fuera nuestra muñeca nos hace este juego este sistema hace como este juego para cuando el coche digamos la suspensión tener movimiento pues que esto no vaya rígido que se pueda adaptar la rueda digamos a ese contorno de movimiento entonces lleva hay una bola que nos permite hacer esto como nosotros la muñeca y coge el juego aquí coge del gas de esa bola y lo que nos hace es este eje tap 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 nos coge orgura entonces luego la rueda digamos que con lo que os he dicho nos coge un poquito de orgura estoy exagerando que nos coge un poquito de orgura y nos empieza a gastar más la rueda lo que sea entonces en este caso ha habido que cambiar las dos piezas porque tenían orgura las dos bolitas y yo digo que falla bastante en este modelo de coche en este modelo de coche falla bastante en bmw no sé por qué y por fallo de material pero bueno ya veis es un bellezón chicos es un bellezón ahora os pongo unas imágenes por dentro para que lo veáis un poquito porque esto es un avión chicos esto es un avión me voy a montar aquí y os enseño así un poquito rápido para que veáis el monstruo de río como digo yo aquí tenemos la famosa palanca esto como digo yo yo le llamo el Justin de la playstation para dirigir esto es un Justin que bueno es automático el coche y lo que nos permite es aquí tenemos el botón para arrancar nos reconoce la llave que es inteligente ya sabéis para por bluetooth encendemos el cuadro y de aquí digamos con el Justin pues podemos dirigir tenemos la n neutro la r marcha atrás la de directa y luego aquí tenemos un secuencial que giramos a un lado y lo que nos permite es subir y bajar las marchas solamente tocando aquí aquí reducimos y aquí subimos ya veis que es súper fácil tocamos reducimos 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 y si queremos subir en manual sin tocar el embrague porque no lleva pedales de embrague es un secuencial rápido como veis veo que no lleva levas en el volante para cambiar no lleva levas como algunos suelen venir aquí entonces todo lo dirigimos desde aquí como os digo subimos y bajamos si queremos ir automático pues automático pues lo ponemos en la D en la letra D y ahí se pondría la D y iría directa solamente se va a acelerar y eso se va cambiando solamente la palanca él va metiendo solo las marchas y en cuanto soltamos el acelerador él entiende que está perdiendo velocidad y él empieza a reducir solo cuando tocamos el freno o lo que sea entonces tenemos esos dos modos que es un cambio que va muy bien la verdad un cambio va muy bien y el sistema de Justin es muy cómodo para para conducir y bueno luego tenemos las funciones ya veis aquí pues eso para freno eléctrico bueno todas las cosas el GPS es una pasada esto es un mundo chicos esto es un mundo aquí si os pongo a explicar hacemos un vídeo de dos horas aquí chicos esto es una locura tenemos el aparcamiento vamos a ver si vamos a arrancar un momento y así os lo enseño un poquito deberíamos cerrar la puerta deberíamos cerrar la puerta y ahora por ejemplo si metemos marcha atrás o lo que sea pues le damos aquí ponemos en la R que es marcha atrás y ahí nos reconoce pues eso vemos como va girando vamos moviendo volante y nos está reconociendo ya la línea que estamos girando las ruedas delanteras nos está diciendo que estamos echando para atrás estamos moviendo la dirección ya veis como se mueve ahora mueve a la izquierda y se mueve la izquierda entonces una pantalla súper se ve muy bien aquí a lo mejor en el móvil pierde bastante resolución pero bueno se ve muy bien el cuadro súper chulo muy bonito muy muy claro de entender todo esferas grandes me gusta me gusta mucho ya digo tiene un montón de cosas ya veis solamente tiene 102.000 kilómetros y pues ya os digo que este coche peca 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 mucho de ahí peca mucho del tema de del sistema de rótulas de dirección etcétera lo demás es un coche que va bien luego tenemos aquí una ruedecita para manejar el navegador y bueno un montón de cosas todo el tema de climatización bueno asientos de cuero en color crema es un cochazo o sea esto ir aquí viento es un cochazo con esto vas de viaje y vas como un campeón aquí chicos vas como un campeón aquí yo es un coche que vamos me lo compraría solamente para para el tema de viajes esto es una gozada un coche elegante con todos los extras de todo tipo y es una locura es una locura de coche muy bien equipado y luego no sé si veis aquí luego os pongo una imagen en el vídeo no sé si veis aquí esto veis el display yo ahora voy conduciendo aquí chicos vamos conduciendo y tiene un display luego saldrá aquí un momento afuera y os hago una demostración para no tener que ir mirando aquí con el cuadro la mirada digamos bajar la mirada cuando vamos conduciendo pues ahí tenemos aquí un display aquí un display que nos enfoca ahí fuera no sé si se aprecia entonces cuando vamos conduciendo digamos desde aquí ese display nos sale encima del capó una imagen a ver si la imagen la coge a lo mejor no la aprecia y ahí nos sale toda la información de kilómetros que hay un radar todo entonces no tenemos que ir bajando la mirada hasta aquí cuando vamos conduciendo vamos mirando recto y ahí a la izquierda nos sale un display hace como una especie de lupa hacia arriba y lo que nos hace es nos transporta la imagen de aquí de velocidad nos transporta aquí adelante entonces siempre que vamos conduciendo no tenemos que bajar la mirada para abajo y así no perdemos los peligros que tenemos de frente chicos como digo vamos aquí entonces bueno esto es un detalle que me gusta mucho ya lo traen muchos coches ahora peyo citroen muchas marcas y están trayendo este sistema me parece interesante mirar este detalle chicos el display nos marca y la velocidad a lo mejor la cámara no no lo coge pero nos marca el display del cuadro velocidad radares tal así no tenemos que bajar la cabeza para abajo no lo marca y adelante seguramente que la imagen no lo coja pero hay adelante el display nos marca yo estoy viendo ahora que vamos a 10 por hora y nos está marcando ahí entonces no tenemos que bajar digamos aquí la mirada nos marca de frente y nos da más seguridad venga seguimos bueno este sería el motor no sé si la imagen lo cogerá twin power turbo yo os digo es un 530 motor 3000 de cilindrada y bueno de diésel y bueno eso ya veis que es otra historia que ya el tema se complica bastante se complica bastante para meterle mano y eso que es un coche que al ser muy grande de lo que es la caja del habitáculo como digo yo nos permite grandes huecos para meter las manos más o menos por aquí porque otros coches normalmente son más estrechos o lo que sea y tenemos menos hueco aquí digamos que tenemos más huecos para trabajar pero claro como tú hay tantas mierdas de anticontaminación y tantas historias pues te puede entrar la risa pero bueno es un motorranco la verdad que va bien es un modelo que va muy bien no está dando fallos y el fallo ese que tenemos es el de las rótulas que al final estos coches por ejemplo este coche está traído de alemania por un cliente nuestro y claro en alemania sabéis que nieva mucho entonces se echa mucha sal se echa mucha sal siempre constantemente echando sal sal entonces ese salitre hace que todas esas piezas que os he enseñado antes de rótulos de dirección etcétera se quedan agarrotadas entonces luego a la hora de soltar cuesta un montón tornillos de rueda es muy típico en los coches alemanes tornillos de rueda y todo este rollo se quedan muy agarrotados por el tema de salitre entonces bueno y bajos también picamos pica muchos bajos hay muchas piezas de trabajo de metal coches que vienen importados de alemania vienen con mucha 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 roña por el tema este de salitre el salitre te quema te quema te quema todo todo el acero pero te lo destroza pero te lo deja muy feo muy feo muy feo así que nada chicos quería compartir con nosotros este este modelo de coche veis que es una bestia a mí por lo menos me parece la imagen no hace justicia pero esto es un cochazo chicos esto es un cochazo así que nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre y nada os quería enseñar esta joyita y nos vemos en el siguiente vídeo chicos un saludo chao chau